Gracias por ver el video Gracias por ver el video Beber de tu hereno Que no permita siquiera que me acerques Porque de solo mirarte me da miedo Tus manos queman, tu corazón embruja Tu aliento contagia de perversidad Tu alma encadena, tu corazón engaña Que Dios me libre de toda tu maldad Que Dios me libre de volver contigo Después de tanto luchar por olvidarte Que Dios me libre de ser tu prisionero Después de haber logrado libertarme Que Dios me libre de besar tu labio Porque no quiero beber de tu hereno Que no permita siquiera que me acerques Porque de solo mirarte me da miedo Tus manos queman, tu corazón embruja Tu aliento contagia de perversidad Tu alma encadena, tu corazón engaña Que Dios me libre de toda tu maldad Que Dios me libre de toda tu maldad ¡Gracias!